Música Yo creo que aquí es muy importante decir algo y es mire, todo aquel que esté en democracia por supuesto hay que respetarlo aquí hay unos riesgos para la libertad de ciudadanas y para la democracia pero tampoco está mal en términos de democracia recordarle a la gente quién está de qué lado no es falso y en ningún momento es una mentira demostrar que personajes como Petro como Iván Cepeda y ellos fueron defensores a ultranza de Santrich, de Márquez, del país y toda esta gente y terminaron delinquiendo y traicionando el proceso de paz y la confianza de los colombianos yo creo que eso también es importante y eso dentro del debate es válido porque es un debate político que se puede dar y yo si jamás lo que haría es estigmatizar sectores ideológicos en mi concepto yo respeto a personas que hoy hacen parte de la ideología de izquierda en Colombia yo respeto, no comparto algunas ideas en particular yo respeto a las personas que están en la derecha y defienden sus principios o a quienes hoy se creen dueños del centro lo que yo no puedo defender jamás y tengo que cuestionar es que uno tiene que estar del lado de la legalidad y uno no puede estar del lado de quienes han delinquido y quienes han traicionado también el acuerdo de paz y traicionaron a los colombianos por la muerte de Romaña no te escuché no te escuché Juanita discúlpame perdón a usted le parece que es respetarlos o que es un irrespeto darles la condolencia por la muerte de Santrich o de Romaña y del paisa a Petro es un irrespeto o no es un irrespeto pues es una apreciación que tú David en mi concepto ellos sí demostraron durante mucho tiempo su cercanía y su cariño iban y recogían a Santrich a la cárcel lo mostraban como el peor de los enfermos y al otro día estaba armado desde Venezuela amenazando a todos los colombianos pero yo no creo que eso nos pueda seguir dividiendo yo estoy seguro que ustedes tampoco están de acuerdo con eso yo estoy seguro que ustedes tampoco están de acuerdo y la mayoría de los colombianos que hay quienes se posen de demócratas pero vayan y estén apoyando a personas que han hecho tanto daño y que sabían ya de antemano que estaban delinquiendo los protegieron una cosa es que se hayan desmovilizado pero estando desmovilizados desmovilizados incumplieron el acuerdo y estaban dedicados al narcotráfico y no habían cumplido yo no me estoy devolviendo y yo no me estoy devolviendo en la discusión de hace cuatro años vamos para adelante pero aquí los que incumplan les tiene que ir muy mal candidato Federico usted es el gallo tapado del expresidente Álvaro Uribe y quiere el apoyo del expresidente es lo que muchas voces en los corrigios políticos afirman eso es una etiqueta que han querido poner pero mira todo decir lo siguiente primero soy el gallo es de la gente y eso lo tiene claro la gente ayer radiqué mi candidatura las firmas con un millón cuatrocientas mil firmas de gente que en las calles de toda Colombia nos firmó porque nos dio su confianza eso es lo primero segundo mira yo tengo respeto por muchos expresidentes yo no me voy a devolver en el debate de que si el uno que si el otro yo no voy a seguir hablando de los expresidentes no voy a hablar mal de los expresidentes yo estoy pensando y el país está pensando es como vamos hacia adelante ellos tienen su candidato y tienen su partido yo tengo mis firmas y vamos hacia adelante y la gente no está en ese debate la gente sabe los que me están viendo que estamos en el debate es de seguridad porque no pueden salir de sus calles de sus casas en Bogotá el problema de Medellín el problema de Cali el problema en todas las regiones las madres cabeza de familia que perdieron sus empleos en la pandemia y que están viendo cómo lo recuperan hoy no está la discusión de que si centro izquierda o derecha es más sabe cuál es el centro que le preocupa a la gente que en el centro de la mesa del comedor de la casa estén las tres comidas al día que cuando vayan al centro de Bogotá o al centro de Cali Medellín no los atraquen o no los maten por robarles un celular o una bicicleta yo no voy a etiquetar a nadie ni me dejo etiquetar yo lo que voy a seguir es para adelante y basta ya de hablar de los que ya gobernaron ya lo hicieron y yo hoy es para adelante como la mayoría de los colombianos para que a Colombia le vaya muy bien estoy dedicado a esos temas y no más gracias de candidato Gutiérrez usted ha dicho en varias oportunidades que en estas elecciones se está jugando la democracia y que si gana otro candidato de la izquierda seguramente la democracia está en riesgo y en mi concepto yo sí creo que el país hoy tiene unos riesgos en términos democráticos ¿por qué? porque existen algunos proyectos populistas y autoritarios que en el pasado ya tentaron contra las instituciones contra quienes las representaban y ahora en democracia utilizan las herramientas democráticas para hacerse elegir y una vez elegidos tomarse las instituciones para desde adentro asesinar la democracia y no es que no vuelvan a haber elecciones claro y yo se lo digo de manera clara porque es muy claro el modelo hacia donde van en caso de que ganara un candidato como Petro que en mi concepto creo que no va a ganar porque el discurso de odio la gente está cansada porque el discurso de lucha de clases no lo es pero en caso de que gane ellos lo que harían en su momento después serían claro que tendríamos elecciones pero elecciones como las de Venezuela o como las de Nicaragua yo por eso estoy diciendo que aquí tenemos una responsabilidad muy grande quienes defendemos las libertades quienes defendemos la democracia y no solo estoy hablando de este equipo por Colombia de otras personas que hacen parte de otras coaliciones en las que también les he dicho que en algún momento en otros escenarios tenemos que mirar la forma de cuidar la democracia y preservar las instituciones eso sí no es preservar la democracia o las instituciones como está 42 millones de colombianos están en situación de pobreza entonces cuando uno va a muchas zonas de Colombia y dice es que hay que cuidar la democracia y me dice un joven en un barrio en Santa Marta me dice ¿cuál democracia? Fico no tenemos agua mira las calles no tenemos estudio no tenemos oportunidad no la democracia es para que llegue a las regiones pero lo que no podemos es perder la democracia tenemos que perfeccionarla y para eso insisto nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y por eso esto no son proyectos de egos ni individualismos aquí hay que pensar sobre todo en el país porque en mi concepto esta no es una elección más esta es la elección Colombia lo está jugando todo y hay muchas cosas que si tienen que cambiar protesta social yo como presidente voy a garantizar la protesta social y por supuesto que es un derecho hay que garantizarlo un joven que hoy no tiene acceso a educación superior que logró terminar bachillerato tiene todo el derecho de reclamar por sus derechos pero hay que hacer aquí también una diferenciación clara que es lo que vivimos durante algunos meses durante este año una cosa es la protesta social que hay que garantizarla y la vamos a garantizar pero otra cosa muy clara es que hay que definir una línea muy clara muy clara de que una cosa es la protesta social pacífica y otra muy diferente es la violencia y los bloqueos ustedes han ido a Cali los últimos meses acabaron con Cali la tienen destrozada acabaron con el sistema de transporte público acabaron con los más vulnerables las empresas que habían logrado sobrevivir la pandemia en el valle las quebraron los paros y la violencia dejaron a miles de personas sin empleo entonces aquí lo que hay que decir es hay autoridades locales que jugaron un papel determinante en eso y no del lado de la gente cuando dicen que el alcalde de Cali no hizo nada eso no es cierto el alcalde de Cali sí hizo pero para el otro lado no cuidó a su gente aquí hay que cuidar a la gente hay que cuidar a quien protesta pero también hay que cuidar a quien no lo hace y hay que garantizar también la seguridad y la tranquilidad y trabajar por esos temas sociales por los cuales definitivamente se luchan que hay que garantizar la protesta sobre la protesta